Hey, bienvenidos de nuevo, estamos en Gritfall, la verdad es que ya tenía un rato que no jugaba este título, entonces pues nuevamente estoy continuando con la campaña, porque pues es un juego que la verdad me ha gustado, bien historia, y pues bueno, vamos a proseguir. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Nos hemos encontrado algunos documentos extraños y queríamos ver si hay una verdad para ellos. Lo siento, mis amigos, si quieres nuestro transporte, entonces tenemos que salir de estos caballeros. Capitán, estás haciendo un maldito, todo lo que queremos es negociar. ¡Suscríbete al canal! 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 208, pues vamos a ver el resto Es que no recuerdo bien que onda con esto Ah, vale Se supone que acá tiene su anillo mágico Que tiene poder 88 Pero yo tengo este de 231 Entonces se lo vamos a dar ¿Qué más? Yo tengo pues mis espadas No sé si esto no lo puedo usar A ver, vamos a ver Esta Siora 208 Incompatible No, no puedo contar nada de esto Ah, ya me acordé, es que ahorita se supone que tengo el personaje bloqueado Con Siora hasta que cumpla la misión Porque pues tenía ahí mi guardaespaldas Vamos a ver qué más Perdón, es que me estoy acordando Otra vez como va los movimientos de fuego Esto lo vamos a vender Lo vamos a vender 21, 22 Ah, y el otro tío ¿Qué tiene? Ah, 48 Esto lo vamos a vender Esto también El colgante Explosión mágica de daño Resistencia al veneno Eh, pues lo vamos a cambiar Esto lo voy a dejar por el momento Esto igual Y esto también por el momento lo voy a dejar A ver, voy a vender nada más esto Estoy viendo que no me baja el inventario Es mi duda Porque tengo 98 de 300 Pero pues mejor ahorita guardes Que sea mi reserva de... Por cualquier cosa Ahora sí A ver, vamos a los personajes Y vamos a cambiarle A este tío Su anillo y todo Ojete Ah, pero es que no puede usarlo Dice Puntos insuficientes Poder mental Joder Es que No mola tu arma O sea lo que sea Que se supone que debe ser un arma A ver, ahora vamos con... Ah, no, creo que también con este tío Ah, pero a ver ¿Qué onda? No, ya me acordé Ay, es que es medio... Ahí está Y vamos a ponerle esto Ahí está Ahora necesito ver Ah, joder Estoy usando mi poder Vale, vean Bueno, ya no Es que quiero ver cómo corre Ah, ok Ya no corre Buenas noches Eshelt Our... Mother Our mother I know, Siora Our mother Ah, ya empezaron a hablar sus cosas raras Delivered her remains here They said that it was thanks to you And the Renaxe Legate Thank you We will be able to pay homage to our mother Why are there mind shakers here, Siora? I meant to tell you about it They came saying that our mother had made an agreement with Teleme But Mother did not tell me about it She didn't say anything to me either I do not like this, Iselt These people want to drive us away from the land I know But we need help after the defeat And they say that she made a promise set in stone The spirits of the people of our village would have to go to the light And in exchange, they'd help us against the lions This is impossible Mother would never have done such a thing They are lying, I'm certain of it They may be But if there really is a promise set in stone We cannot break it And we will have to bury our mother According to their rituals We must verify it I will not stand there while these mind shakers take our village Dear cattle village Well, here we are already winning reputation Experience And Well, let's see what's going on Here we have no more Ah, well, it seems like here in this map There is no There is nothing to do Ok, let's see what's going on Pues voy a ir acá para comprobar lo que dijo Petrus después volvemos allá pues vamos a cambiar a Siora sí porque es más débil y es que anteriormente pues no podía hacer un cambio porque necesitaba a ese otro tío y pues a Siora que estaba bloqueado ahora está bloqueado Vasco y pues también a este tío lo necesito a Petrus porque pues vamos a hacer acá esta misión ve a la aldea que indico Petrus a ver qué show ahorita voy a hacer un poquito más rápido a qué me refiero pues tratar de evitar batallas e ir al punto indicado no sé si recuerden cuando estaba iniciando este juego pues si era como un tanto difícil de hecho nos mataban Lobo Lobo y al parecer ahorita pues ya por lo menos resiste algunos golpes y aparte pues es más como de esquivar hacer un poquito de esgrima y contraatacar de hecho creo que ya había hecho la comparación de que eso me recordaba a ver vamos a ver qué dice ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Estás diferente de las personas de aquí? Me encantado de ver otra vez, Sr. Ephesia. Padre Petrus, ¿es eso realmente tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo una llamada hermosa. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo ha funcionado tu misión hasta ahora, Sr.? No muy bien, por supuesto. No puedo conseguir mucho de estos pueblos. Los pueblos, sus precios y sus precios, son evasivos cuando preguntados. Como los otros nativos, su comportamiento puede ser bastante sorprendido. Pueden pasar horas, solo mirando en el vacío. Pero, cuando llegan a mi cerca, me acercan. Me preocupen, tengo que admitir. Aquí hay un grito de malo. Me siento, pero no puedo encontrar desde donde viene. Quizás deberías hablar con ellos. Quizás debería hablar con ellos. Quizás debería hablar con ellos. Quizás debería saber si te hablar con ellos. Eso es todo, Sr. Ephesia. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Un poquito más dinámico a favor. Ahora aquí que tenemos. Casa de Aldeano. Casa de Donaycat Balan. E interrogar a Dedre, la jefa de la aldea. A ver, vamos primero a todo derecho. La jefa de la aldea. Búrtir Dumad, renaigse. Oe, amedonegad. Yes. I would like to ask you a few questions if you don't mind. The people of your island are constantly asking questions, yet rejected questions have no value when one already claims. But... It is your case. You believe you know the answer your own questions. At least then the answers will please you, and we shall be done with your foolishness. Well, that is not what I... What will I say? May your answer. Pues bueno, eso no fue como lo vosotros. Leave a Ceylon, renaigse. Vamos a hablar ahora sí con la jefa, o quien está al mando. Para ver de qué tratan. Oh, me metí en un lugar que no era. Con razón se me hacía raro que bajaran. Si se han dado cuenta, casi siempre están o en lo alto, o cerca de un punto muy estratégico que está en vista de su poblado, de su aldea. Búrtir Dumad, en Olmenawi. Oye, ¿es tú quien ayudó a mis guerrilleros a descubrir lo que los hombres de la Red Sun estaban haciendo? De hecho. Entonces, ¿qué buscas? ¿Puedes decirme algo sobre tus creencias? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya ahora sabemos que ellos protegen el bosque. Lo cual, pues, desde mi punto de vista, yo lo pongo a favor. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Ah, otra vez hay que ir acá. Pero ahora qué. Ah, vamos a interrogar a los habitantes. Claro. Si no obtenemos respuestas de ella, pues vamos con los habitantes, pero seguramente estos se van a negar. Ya me sé la historia. Creo que es aletorio. Están como rezando. Ah, es con estos. Ya ven que les dije. Vamos a ver con ese que está más separado, aislado. Pues, efectivamente, todos nos enviaron a la Shed. Ah, creo que ahí hay otro. Ahí a derecho hay más. No, 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 no. ¿Qué nombre es el lugar donde llegas de donde llegas? Yo llegas de Serim, una gran ciudad en el continente de Gacay. ¿Pero? Es posible que llegas de allí, pero creo que esto no es tu país. Es tu turno. Tu ciudad parece diferente a los otros. ¿Por qué es eso? Cada ciudad es diferente a los otros. Es la reflexión de aquellos que vivan en él y de todo lo que se acuerda. Verlug. Es la ciudad de la montaña que se acuerda en tu idioma. ¿Por qué lo llamas eso? Es decir que hubo una gran fuego que se acuerda a todos los cerrados. Que se acuerda a una estorba. Pero uno que se acuerda a los aztecas. No penes. Los cerrados son conocidos por todos los clans. Ellos nos preocupan. Vamos a probar algo más. ¿Estás en Olmennawi con tu padre? ¿O has tenido tu conexión de tus padres? No estoy seguro. O al menos no he hecho nada en particular para que se acuerda. Entonces fue tus padres. Uno de ellos, por lo menos, debe de haber sido Donnegad. Tu turno. ¿Te cuida de los misiones que vinieron aquí? Des Moines seigas vinieron aquí a nuestro hogar y intentaron convenceros a abandonar nuestras camiones. No nadie quería escuchar a ellos, así que finalmente decidieron dejar. Yo supongo que estaban lleno de desesperación, o lleno, o simplemente lleno de desesperación. Y luego los otros llegaron. La mujer es realmente extraña. Ella es agresiva y se apoya en nosotros a cada turn. Yo prefiero que ella también se vaya. Es divertido. Es más que la mujer que hace lleno de desesperación. Ella no quería jugar. No lo entiendo. Se supone que ya hicimos eso, pero que las tenemos que hacer con más personas. Creo que arriba hay otra. Sí. No. 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 los espíritus oscuros. Tu pregunta no es extraño, quizás es malo. Me diga sobre los misioneros que vinieron aquí, los que vestían el símbolo del cielo en sus vestidos. Cuando vinieron, hablaban de su Dios brillante y brillante. Nos decían que estuvimos equivocados, decían que la naturaleza era la naturaleza, y que no se sienten, estos hombres no sabían nada. Nos ignoramos. Finalmente nos dejaron, y luego la mujer nos vino. Ella se volvió a todo el mundo, preguntando muchas preguntas, como tú. Me dijeron que intentaba entrar mi propia casa. Incluso vi ella tratando de seguirme en los bosques. Ella tiene que ser cuidado. Es fácil salir en los bosques, o cruzar los bosques con los bosques. ¿Qué puedes decirme de tus rituales? Mis rituales? Nada. Nada de todo. No me preocupan. No solo. No soy un denegro. No soy un denegro. Incluso tú. Tú deberías ser capaz de decir eso. ¿Por qué me preocupas con estas preguntas? No soy un denegro. No soy un denegro. No soy un denegro. No voy a preguntar a alguien más. No soy un denegro. No soy un denegro. No soy un denegro. ¿Qué es tu papel en la ciudad? No soy un denegro? ¿Por qué? Bueno, por lo menos, me responde cuando me hablo. Los otros. Cuando no nos responde, te empiezas a preguntar a todos los demás. Soy un recorrido. Yo soy un recorrido. Yo cuento un poco. Yo hago mi parte para la vida de la ciudad. ¿Qué puedes decirme de tus creencias de tu ciudad? Las creencias de la ciudad? Es una pregunta extraña. Nuestras creencias son iguales a los que creemos en la tierra que lleva a la luz, y nos desplazó. No sé qué más puedo decirle a ti. Todos... Debo irme ahora. Gracias por su ayuda. Porque su dios no es tan cierto como el de los aztecas de este pueblo. Mira, aquí está la hermana. Bien lejos. No. La investigación ha ido estrada. El venezolano... Quizás tú deberías hablar con ellos. ¿Los pueden...? He conseguido intercambiar algunas palabras con algunos venezolos, pero admito que no... ¿Y te han dicho algo de compartir? Sé un poco más sobre sus creencias. Ellos adoran la naturaleza y no quieren cambiar. Pero... Hay algo extraño. Uno de los venezolanos que habló conmigo se ve muy preocupado. Creo que sé a quién hablas. Un hombre, siempre mirando a su espalda. A veces le dispara a la ciudad como un tío. Yo intenté seguir a él, pero él siempre me elude. Yo intenté entrar a él... para ver si estaba escondiendo algo. Pero alguien estaba... Entonces debemos darlo. Tal vez nos ayudará mejor. Tal vez nos ayudará mejor. El hombre estaba muy nervioso. Tal vez debemos buscar su casa para ver lo que está escondiendo. Él no parece inclinado para nos dejarnos. Tenemos que distraerlo. Estoy seguro que esta mujer no puede ayudarnos. Ella parece ser divertida. Lo amable. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. No puedo pretenderme ser divertido. Pero tendremos que trabajar rápido y solo trabajar una vez. Vale. Se va a poner rudo la cosa eh. Hijo de su. F***ing. Anda rompiendo sus cositas. Eso si encabrona. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Ya ven, ya hacen cabrón. Esta pintura es maravillosa, evocando la guerra, un masacre, un arroz bajo la cara de una cara que se sienta en la 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 cara. Este es exactamente el tipo de prensa que hemos estado buscando, un culto malo, muy bien de una veneración de la naturaleza y otros espíritas de la isla. Todas estas horribles y malas horribles no hay lugar para dudas. Hay un culto demoníaco aquí. Deberíamos ir a decir a la hermosa Aficia. Pues debo de admitir que si está raro, eh. Pues vamos con la hermana para que les den la bendición. La bendición, la bendición. Hermana, que bueno que la encuentro, tengo algo que decirle. No, nada más. Yo conseguí ir a la hermosa de la hermosa de nuestro misterioso hombre. ¿Y qué descubieras? Unas cosas muy complicadas. Un masacre de ritual, un altar muy morbido, y un fresco depimando un masacre. ¡A la hermosa! De pensar que estas cosas malas son tan cerca. Finalmente, la prueba que necesitamos de que hay una hermosa de sangre... No pueden hacer sus rituales paganos en la ciudad. Hacemos de encontrar donde se va, pero ya has demostrado más compa... Voy a probar. Espero que no nos lleve en una caja. Gracias por tu ayuda. Deberíamos esperar hasta la noche y seguirlo. Joder, quién sabe a dónde nos llevará. Aquí podemos esconder y esperar. Podríamos ver dónde va a la hermosa de la noche durante la noche. Mi hijo. Es hora de despertar. Nuestro amigo nervioso está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, déjenme checar... Ah, ya me acordé... Es que ese ratito en la batalla pasada estaba viendo cómo se acaba esto, pero ya me acordé que lo puse con la direccional hacia la izquierda. Y es que pensé que era L2 más R2, pero no. Y es que estas cosas... vaya que me dieren, eh. Hijo de perra. Y es que siempre pasa lo mismo, ya que quiero vencerles, me terminan matando. Y es que es una estupidez porque, digamos, dos, tres golpes más y acabo con todo. Pero pues ya vieron que no es tan fácil como pareciera al principio. Y es que tampoco los puedo evitar, o sea, es una pelea que a fuerzas tiene que suceder. Eh, sí o sí. Porque yo sinceramente quisiera evitar la batalla, como les dije en el principio. Pues vamos a evitar batallas. Ah, ya... ya jodí esto. Y es que quise acá hacerle rápido para tener este... pues la furia. Pero pues no, no funcionó. Entonces voy a hacer otra cosa. Creo que tengo una poción de furia. También voy a ver cuántas tengo, porque pues a lo mejor ahorita es una batalla no tan necesaria. Obviamente, pues si tengo un extra, pues usarlo. A ver, pociones, reanimación, salud, armadura, resistencia, antídoto, antídoto, poder, maná, furia... Ah, tengo seis. Ahí está. Negative caso me defienden a sus sus manos para que se desvane. Necesito que como que sea pelotón. Ya, no, no, no. Vamos, os Butto. aufgeio. No me fallan, para eso les pago. Ah, joder, joder. Te jodio esto. Mejor voy a cargarlo otra vez. Es que... Hay ciertas áreas que te vas y se jode esto porque se les sube la vida. Entonces, pues como verán, yo ya casi vencía varios. Y por estar ahí en ese límite, pues se les subió tanto a mis amigos, mis aliados, la vida, pero también a los enemigos. Entonces prácticamente de nada sirvió haber usado la furia si llegamos al mismo campo. Y obviamente con una poción menos. Entonces por eso mejor la ocupo. Y pues intentarlo otra vez, pero esta vez me voy a ir más al fondo. Y es que al principio no lo quise hacer porque, pues, como ya estaba ese tío, no sé si también te descubre y pues se jode esto, ¿no? Y también algo que estoy viendo es de que mi control ahora sí ya está fallando más, ¿eh? De repente como que se va mucho hacia la izquierda. Usualmente es lo que he visto que anda fallando. Y pues bueno, ya no está muy padre eso. Y ya está. 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 Y ya está acá. ¿Qué show? ¿Dónde pudimos ir? Estas raras están formando un tipo de puerta. Esto debe ser donde fuiste. Ah, seguramente. Ha, no me acordas. En el mejor de los casos, es una pesadilla. Una alucinación, perdón. Be careful. Is everything okay? You started wobbling all of a sudden. I had a sort of flash vision. Just for an instant I was a tree in a storm. What exactly did you see? Perhaps these images will help us find an entrance into the sanctuary. I was this tree, and my branches were shaken by a storm so strongly that they hurt terribly. The heavens caught fire several times, and I felt the lightning strike and pierce me through and through. A sinister warmth took hold of my entire body in an instant, and flames began to devour me. Life left me. All was calm and I had a taste of cinder in my mouth. In spite of this, I continued to feel. And the rain began to fall on my roots. And at the very heart of my being, I felt the sap began to flow again. I had never experienced anything like that before. This stone is adorned with the etching of a drop of water. It was a water bottle. The drawing on this stone resembles a symbol that must represent... The drawing on this stone makes me think of fire. I'm certain. This drawing looks like an infant. Could it... On this stone the sun is visible. This stone has an image of the moon. What did he say? Evidently, I shouldn't have lit this cannon. Maybe I'd like you to protect me from this stone. Ah, damn it. There's poison on my brain. And let's go! Make a shadow engulf our enemies. Joder, the shit there. Tell us again exactly what you saw, my child. I was this tree. And my branches were shaken by a storm so strongly that they hurt terribly. This stone is blackened, eaten away. I think it's supposed to evoke death. Here this looks like a snowflake. The snow or maybe ice? Holy... The drawing on this stone represents lightning. This stone bears the image of a stone. Or perhaps the wind. A ver, yo creo que es este primero. Después este. Después la del fuego. This stone is blackened, eaten away. I'm gonna see if this... I think it... I must have lit the candles in the wrong order. Well, at least I have two. Let's go! A ver, entonces es esta. Esta. Después... Creo que había puesto esta que significaba la muerte. Si. La Piedra de la Luna, no. La Piedra del Sol tampoco. La Piedra del Sol tampoco. No. 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 La Piedra del Sol. ¿Que hice? La de la vida tampoco. La del fuego. Si. A fuerzas. Ahora si la de ennegrecida. Entonces la de la muerte. Oh! A fuerzas. Después la de la lluvia. Y la de la vida. Esta es la de la vida No, esta no era Era esta Bueno, no fue tan difícil Es que como vi muchas piedras Pero claro, unas eran trampas A ver, ahora vamos a ver a donde me lleva esto Claro 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 Eso que no entiendo Pero creo que el árbol les habló eh No hay ninguna duda La criatura que estaba hablando de este árbol es un demon En cualquier caso La historia de Teleme Parece mucho más plausible El denegad que realizó el ritual Era los ciudadanos Vamos a hablar con Deirdre Si no Pues pudiera saber por qué me está sucediendo esto Y pues me quisiera apoyar obviamente Me lo puede comentar ahí en la caja de los comentarios Pues he intentado abrir este El control Nada más que no lo he hecho Pero Anteriormente ya había abierto el del 3 Pero las piezas son muy delicadas Entonces por ejemplo Tienen su forma Y deben ir de acuerdo a dicha forma Porque si no pues no No enchufan También por eso no he querido abrir este El control Pero pues No lo sé Tal vez lo haga pronto Porque pues esto no No mejora y parece que Poco a poco se va degradando Eso Compré un control nuevo Pero pues la verdad sale carito Y pues todavía no monetizó esto De igual manera pues si te puedes suscribir Me apoyarías bastante ¿Cuál fue la aparición que vimos? El demonio que los precios estaban hablando Lo que es claro es que estos precios no saben nada Y tú no sabes nada La Valencia No me preocupes No me preocupes No me preocupes Pero si Quiero que nos ayudas Te ayudas Te ayudas Te ayudas Que nos ayudas Te ayudas Te ayudas Que se ayudas Pero Te ayudas Te ayudas Te ayudas Te ayudas Te ayudas La acción La celebración Es una ceremonia Para poder Todos Nosotros Todos vivimos en con la naturaleza. Nuestra existencia revolve hacia ella. Ella habla con nosotros y toma muchas faces. Lo que has visto es solo uno de los hombres. Confrontando la amenaza que Ranoixi causó, llamamos a ellos por su bendición y aparecieron a nosotros. ¿Podemos contactarlos? Quiero decir, ¿es la comunicación posible? Lo que has visto no es una discusión, pero si visitas un sanctorio, podrás ver uno de las faces, y luego podrás hablar. Pasar las montañas y ir a los aguas. Ahí, si performas el ritual, verás que los lleguen, aunque lo que escucharán no sea a tu gusto. Ok, pues ya obtuve experiencia. Uy, no, subió 17, me la dejaron ahí cortita, en el límite. A ver, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues explorar. A ver, vamos a ver qué más. Según esto todavía continúa acá este viaje. Entonces, pues voy a dejar el video hasta acá. Bueno, vamos a avanzar. Es que realmente también ya no queda mucho tiempo, quedan 7 minutos. Voy a avanzar un poco. Que no creo alcanzar hasta allá. Hasta acá. Pero a ver, vamos a intentar. Me voy lo más rápido posible. Para que vean un poquito más del mapa, porque la otra idea es, pues prácticamente avanzar, o sea, cortar el video, avanzar, descubrir todo este mapa, ver, pues, qué esconde. Me refiero a puntos de habilidad, los campamentos, etcétera, etcétera. Y, pues, tenerlo ya desbloqueado. Bueno, sin la niebla. Sin la niebla de guerra. Joder, más enemigos. Ah, miren, aquí hay una piedra. Una piedra de habilidad y más enemigos, joder. Es que no me la dejan fácil. Aquí está. Ya lo activamos. No quería activ... Bueno, no quería checar esto. Lo que quería hacer... Que ya no me acuerdo si ya obtuve este... Esto. El trofeo correspondiente. Ahora... Vámonos hacia acá. Espero que haya un campamento acá, para que pueda... Ver a qué me lleva el otro. Ahí donde está el mundito. Porque probablemente eso es lo que me va a llevar a otra área. Y en esa área, pues, bueno, estaré ya... Desplazándome al lugar del ritual. Que quiero suponer que sí. Igual y ahorita lucho un rato, nada más para pasar a nivel 17. Pero primero quiero desbloquear. Ver qué hay acá. Ah, un campamento. Sí, era el campamento. Pues sí, al parecer sí... Sí me lleva al camino del ritual. Pero, pues, ya que esto es el caminito hacia donde están los signos de interrogación, o sea, las zonas que no están descubiertas, pues voy a darle. Que el video se va a cortar, ¿eh? Eso sí. Pero bueno, por lo menos es para que vean qué más hay, hasta donde alcance, claro. Y ya posteriormente me estaré dirigiendo ahí a la... al límite. Miren, contratos. No sé qué es eso de contratos, ya no me acuerdo. Ah, creo que son como desafíos. Acá. Acá... Un campamento. 100 de experiencia. ¡Uh! Ya subí nivel 17. No, no quiero esto. Pero bueno, entonces que quede guardado, grabado, lo que voy a subir acá. Que ya no me acuerdo que iba a subir, ¿eh? Esto ya no. Ah, dice... Presumente cruzar ciertos pasajes que necesitan salto. Creo que iba a ser la del salto, ¿eh? Carisma, ese no. Ciencia... Ah, no, no. Mejor ciencia, porque luego hay unas cosas que necesitan ser destruidas. Y, pues bueno, ya con eso lo voy a tener. Después la de ciencia, que creo que el siguiente nivel es hasta el nivel 21. Y después, ¿qué? Y después, pues ya vemos que... Ah, la de la cerradura, creo que no estaría nada mal, ¿eh? Pues eso es lo que subí de nivel. Vamos a ver qué contrato hay aquí. Igual a ver si hay un mercader, porque recuerden, siempre que pasen por un mercader compren munición. Yo si los aconsejo Ya han visto los gameplay Y pues bueno ya saben por qué Que mierda O sea que había una entrada No se que es Pero bueno ya lo tengo Ahora No hay mercader Pensé que había mercader Cuarteles Oficinas De los misioneros Pues ahorita no hay nada que hacer Ah miren pues ya terminé descubriendo todo el mapa Pues voy a dejar ahora si hasta aquí El video A lo mejor voy a ir rápido a una exploración Sobre este campamento A ver que me puedo encontrar Y pues nos vemos ya en el siguiente video Hacia el ritual Espero que les haya gustado este video Si es así pues regálame un like Y si no estás suscrito pues te invito a que te suscribas Seguramente tú vas a encontrar mucho contenido Que va a ser de tu agrado De diferentes títulos Que bueno ya hay varios gameplays Que seguramente son de tu interés Hasta la próxima Y si no estás suscrito pues te invito a que 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 te invito a la suerte